Qué bonito está él. No, yo decía así. ¿Qué es lo que tienes que dibujar? ¿Este no lo compran? No, no. Estaba claro. ¿Por qué soy bendito? Es que es así. Si ven, todo bonito. ¿Usted va a una tienda a ver qué grandes ropas no compran nada? No, hasta de veras me devuelvo. Ya. Ahí lo que quede la sobra ya no me ha dicho. No, eso es así. Vea, eso es así. Porque si yo voy a una tienda y veo tu feo, digo. No, no. No, de nada que es así. Jajajaja. ¿Entiendes?